¿Qué es el incremento del 25% de la cláusula gatillo? Nosotros en su momento planteamos un incremento del 25% incluyendo cláusula gatillo. Como esta respuesta no se ha dado hasta este momento, se profundizan las medidas y precisamente esta medida consiste concretamente en plebiscitar el inicio o no del segundo cuatrimestre. El plebiscito lo vamos a llevar a cabo desde el día de hoy hasta el día 5 y el resultado de este plebiscito a nivel nacional se va a ratificar en el Congreso Nacional que va a ser el aconado el día viernes 6 de julio. Nosotros hemos instalado unas en Bedelia Central de la sede de Capital, en el Colegio Universitario, en el Hospital de Clínicas y en cada una de las sedes del interior de la provincia que tiene la Universidad Nacional de Rioja y también lo pueden hacer a través de correo o por internet. Les está llegando la consulta a cada uno de los afiliados. Por lo tanto, aquel docente que no puede concurrir a emitir su voto en la UNA lo puede hacer a través de internet. Bueno, hasta este momento todas las medidas que hemos llevado a cabo hemos tenido un apoyo prácticamente masivo de los compañeros y creemos que en esta instancia el voto por el no inicio va a ser contundente y eso nos va a servir de respaldo en los aspectos de que el gobierno tome cuenta de cuál es la posición de los docentes universitarios y deberán dar la respuesta. Por lo tanto, si no, vamos a dar cumplimiento a lo que se va a plantear en el Congreso de la CONA el próximo viernes.